Música Muchos me observan, otros que hacen Algunos innovan, otros sin encontrarse El mundo es la soga y nunca ahoga para horcarse No es una performance, el talento hay que encontrarle Dándole mil vueltas para no girarte Viñas rectas llegan, las curvas pueden matarte Descansar apenas con el tiempo en jaque mate Tormentas de arena incapaces ya de enterrarme Sigo el cambio marcado por el aire Hoy me siento libre, mañana quién coño sabe Sujetar a fieras es una mala costumbre Salvaje a la espera de la presa que se cruce No me tiembla el pulso, mastico mi nervio Trago lo que amarga pa' cagarme en todos ellos Tiro de recursos, perdiendo ese peso Todo sacrificio sirvió si es para algo bueno Ese es mi veneno, letales mis gestos Enemigos señalados ya lo dan por muerto Con nada en mudezco, ya corrí en más ruedos Solo callo niegos y los placas me reunieron Ratas traicioneros, se están confundiendo Mucho pico son snitches o es que la escribieron Túnel con luz brillante al final en el agujero San Pedro no va a ayudarles, yo no voy a ser menos Cuanto más quieren, no quiero Cuantos más vienen, más juego Me divierten tonterías de niños en recreo Quienes son que no los veo, sienten flow sin obtenerlo Ya me cansan esas voces, son clones de gamberros Fijos con rabia por dentro Frases que no están viviendo Me preocupa que se crean lo que dicen sin saberlo Yo, disminución de cerebro Me siguen sin ir corriendo Los pasos que llevo adelante los de hace tiempo Te lo estoy diciendo Sabes lo que estoy haciendo Sí, ey, lo estás viendo Que sox el dios 28-0-10, el puto gueto Ah, así suena esto Así suena esto Ah, cógelo 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 Ah, cógelo